La jugada con comando, jugámonos mi banda, al votario delito, al votario lado para lado, así la jugada, mira nomás, mira nomás que chulada de ejemplar, todo el comprieto con los ríos sabaches, uy uy uy. Mira nomás que chulada, son los ases de Guanajuato, vámonos recho muchachos, son los toros de allá desde el medio de California, la ganadería es la número uno, los asentos del portugués se presenta en el estadounidense, mira nomás, en el fútbol, el sentador de la ganadería, son los asentos del portugués se presenta en el estadounidense, en el estadounidense, mira nomás, mira nomás, mira nomás, muchachos, así la jugada, pide el nieve, el unión, el 14, son los toros que llegaron para que marge, cuidado muchacho, parece que no me gano para allá, queriendo bien tal, vamos, vamos, muchacho, muchísimas, música hecha, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hola! ¡Jables! ¡K communications! ¡ ㅎㅎ ¡Vamos los muchachos! ¿Quién le pone la cereza? ¡La cereza al pastel! ¿Quién se lo pone? ¡Fareza! ¿Quién es en la tercera? Cuídela, cuídela, cuídela. Cuídela, cuídela, muchachito. Así la jugada del día de hoy, Lenzo y Charro, el 14, son los toros bellanos de California, del señor José Santos, el portugués. Vámonos rezo, muchachos. Un minutito más. Vámonos rezo, policía. ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone, muchachos? Un minutito más. Último porque la confista, Paco. Vámonos, muchachos. ¡Hálo de olor, amigo! Así la jugada del día de hoy, el terreno se calentó, el terreno se calentó, muchachos. Vámonos, muchachitos. Soy los ases de Guanajuato. ¡Mira lo más que chulado! ¡Mira lo más! ¡Mira lo más que chulado! 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 ¡Vámonos rezo, muchachos! ¡Vámonos rezo, muchachos! ¡Vamos a tener el respeto! ¡Con la somarilla y el que viajaron varias horas! ¡Está llegada en el estado de California! ¡Vámonos rezo, muchachos! ¡Bien! ¡Con el miedo! ¡Vamos con Pita Papi! ¡Ale, a la hora mismo! ¡Ale, a ese momento! ¡Parece que hay muchachos! ¡No hay! ¡No, no, 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 no! ¡Viene nomás que chingar! ¡Ale, a la hora de dar hoy! ¡Vamos! ¡Ale, a la hora de la noche! ¡Ale, a 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 la noche ¡Ya se va!